A ver, bueno, tenemos a Carlos Trejo porque él nos prometió en este programa donde nos distinguió destapando la noticia que iba a demandar a Adame. Lo dijo acá, primero que nadie. Exactamente, y también dijo que nos iba a mostrar los papeles cuando se lo permitiera la parte legal. Entonces le damos la bienvenida a Trejo porque nos trajo los papeles de lo que avala todo lo que nos dijo en ese momento y lo que está haciendo. ¿Cómo estás, Trejo? Mi vida hermosa, te mando un beso, muy bien, gracias. Por allá les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Cumpliendo la palabra que les había prometido, ahí lo tienen ustedes. Bueno, ¿cuáles son los papeles? Si los pueden poner en pantalla. Háblanos un poco de esto, cómo va el proceso, porque diste a conocer unos años. Bueno, el proceso, te comento rápido, el proceso viene de la siguiente manera. La primera es realizar toda la denuncia, hacer la transcripción de todos los audios y juntar todas las pruebas necesarias para presentarlas a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. A su vez, los fiscales revisaran, checaran y vieran si efectivamente había elementos suficientes para poder llevar a cabo la carpeta de investigación. Es un proceso largo, eso fue primero de septiembre. El día 20 de septiembre nos manda a llamar la Fiscalía y nos dice que efectivamente existen todos los elementos suficientes para poder llevar a cabo lo que es la investigación de lavado de dinero y de tráfico de personas. Asimismo, ya teniendo una carpeta de investigación y ya empezando la averiguación por parte del aceito, nos hace la petición de que presentemos las pruebas ya habladas. Lo que a mí me comentaba el fiscal es muy claro. Si usted, señor Trejo, todo lo que me está trayendo a mí, transcrito, este señor, Adame, lo dijo en viva voz, el señor va a tener un problema. Y fue lo que presentamos precisamente en la tercera parte, que fueron ya todos los audios, fotografías de todo lo que ha hecho este señor y ya lo presentamos directamente al aceito. El audio, contanos que el audio que dice, vamos a escucharlo, pero básicamente es una conversación de una transacción, vamos a escucharlo. ¿Qué tal Alfredo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto. Pues yo ahorita ya voy a hacer el movimiento para, pues dejarte ahí el dinero, ¿no? Sí. De este, que estamos hablando, nada más. Le comento que sí necesito saber, pues un poquito con exactitud. ¿Cuándo me lo regresas ya limpio? Sí. Este. Yo te lo regreso cuando tú quieras. Ajá. Si quieres que te inventamos el oro, mi coin, si ganes más dinero, te lo maneja el banquero. Mira. Si tú quieres que se te regrese, en ese momento tú me dices y yo te lo hacemos programado. La única, la pregunta es, ¿cuándo te lo devuelvo? Bueno, es muy fácil, en el momento que tú quieras. Mira. Si es en efectivo, este, bueno, aquí la idea es bancarizarlo, ¿no? Pero, este, bueno, si es en efectivo, se te da un 4.5% de comisión y, obviamente, se te da, se te da una factura y, este, y se te tumba el IVA. Pero, si tú, este, requieres, por ejemplo, una factura por compra de oro, por un pulverizado de oro, este, o de lo que sea, entonces el oro no causa IVA. ¿Cómo lo hagas tú o cómo lo muevas tú para podérmelo limpiar los 200 millones de dólares? Sí. Eso tú lo sabes, no lo quiero saber yo. Yo nada más quiero que al momento que tú me regreses mi dinero, como tú me dices, ya limpio y bancarizado. Sí. Este, sin broncas. ¿Qué hagas mientras con el dinero? No me preocupa. Qué fuerte esto. Explicanos, básicamente, esto que es para vos, Trejo. Es muy sencillo. Se han entregado cerca de 9, 10 saldos ahorita. De los 150 que se van a ir integrando. Aquí está haciendo un lavado de dinero. Está recibiendo casi 200 y tantos millones. El señor está proponiendo lavarlos a través de oro, a través de sus diferentes cuentas con un banquero, con lo cual, pues, puede entregar facturas y puede hacer todo lo que es lavado de dinero. Esto lo puede hacer a través de las famosas fundaciones, en donde el señor, pues, ya lo sabíamos, está tratando de hacer esta transacción. Aquí también no nada más es importante lo que está diciendo este señor, porque según él dice en viva voz, que el fiscal general de la República Mexicana, el señor Gers Manero, es la persona que es su amigo que lo está protegiendo. Este también es un audio que entregamos y que está ahí y que obviamente no creo que haya sido de mucho agrado para el Procurador General de la República haber recibido un audio de este tamaño involucrándole en una situación de esto. Quiere decir que este señor ha dicho a través de las diferentes entrevistas que todos son drogadictos, que todos son manipuladores, que todos son... Te dijo asesino a ti. Sí, y entonces, pero nunca el señor ha presentado pruebas. Yo le reto, le pido que se presente en el Ministerio Público para que me levante la... ¿Cuánto puede ir a la cárcel por lavado de dinero? Adame, ¿cuánto puede ir a la cárcel por esta...? Es un delito grave que puede ser hasta 50 años de prisión en donde no alcanza fianza. Pobre lo que le toquen la serie. Hay que entender algo, hay que entender algo. Si aquí no hay necesidad del Ministerio Público Federal, ojo con esto, lavar dinero es lo mismo que vender droga. Es un delito muy grave, muy grave. Entonces, si la situación se da, no puede salir, a lo mejor no saldría un citatorio. Saldría directamente la orden de aprehensión para ir directamente y llevarlo al reclusorio. Lugar donde voy a estar afuera esperándolo en el momento que ingrese al reclusorio. Ok, muchas gracias, Carlos. Realmente queríamos tener este audio que, en realidad, yo lo teníamos hace tiempo, pero no se nos desarchivo. Pero muchas gracias, Trejo. Muchas gracias. Les mando un abrazo y seguiremos en contacto porque va a haber mucho, pero mucho más de que hablan. ¡Guau, qué fuerte! Oye, pero, bueno, mucha gente no está creyendo... ¿Usted en Adame para ver qué respuesta nos tiene a esto, por favor, señor productor? Pero, mucha gente no está creyendo que es la voz de Adame. Sí, es la voz de Adame, creo. O sea, no sé, es muy difícil. La voz de Adame es muy particular. Pero mucha gente en el chat está diciendo que no, que cree que es un fantasma. Pero no es Adame, dice Lulú. ¿Está Adame, señor productor? Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? ¡Esto es un chisme no like! No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y, bien importante, que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es... ¡Vida!